La mayoría de los focos en los hogares son incandescentes, que son el tipo inventado por Thomas Edison hace más de 100 años. Han cambiado muy poco desde entonces. Un foco incandescente produce más calor y consume más energía que otro tipo de focos. El foco más eficiente que puede utilizar es el conocido como el foco de luz LED. Los LEDs que se ven bien están disponibles para la mayoría de los aparatos. Sin embargo, algunos no funcionan con reguladores o interruptores de tres vías. Ve alrededor de su casa y determine qué foco incandescente se utiliza más. Este es el foco que debe reemplazar. Apague la luz y permita que el foco incandescente se enfríe durante varios minutos. Quite el foco y deshágase de él apropiadamente. Ahora, instale el nuevo LED y enciéndalo nuevamente. Quite el foco y deshágase de él apropiadamente.